Nuestro Dios no dejó nada fuera de su voluntad, fuera de su palabra. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, estuvo siempre sanando, 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 porque Él nunca dudó que siempre era y fue, fue y era, y es la voluntad de Dios sanar nuestros cuerpos. Si nosotros nos enfermamos es porque muchas veces nosotros también buscamos nuestro propio mal o a veces nos ocurre algún accidente, pero aún así el Señor es bueno y misericordioso, extiende su mano poderosa y Él sana nuestros cuerpos. Así que la sanidad es para todos, para todas las naciones, para todas las familias. Siempre fue, siempre ha sido la voluntad de Dios sanar. Sanar siempre, siempre fue, siempre es la voluntad de Dios. Sanar siempre, mucho cariño. Aleluya. Por eso en la Biblia encontramos milagros de personas que habían estado enfermos desde el nacimiento. Otros, algunos tenían 12 años, otros 38 años, en fin, encontramos que muchas veces, muchas veces, por diferentes motivos o razones, nosotros nos enfermamos. Y claro, la mayoría de las veces también es por culpa de nosotros, Dios en su infinita misericordia, repito, nos sana, extiende su mano poderosa. Y también debemos de pedirle al Señor que nos dé buenos hábitos alimenticios, que aprendamos también a alimentarnos, que aprendamos. Parece mentira, pero también necesitamos aprender a comer, a comer como debe de ser, para que podamos vivir pues más de 100 años. Yo creo que cada día se va a ir recuperando y se va extendiendo más la larga vida sobre la tierra, porque están surgiendo otros tiempos, otros momentos. El Señor está haciendo muchas cosas muy grandes y muy poderosas. Así que en esta hora, nuestro énfasis es la oración por sanidad. Y me dio mucho gusto, hace un rato pregunté cómo seguía una familia, por lo cual oramos. Y nos dicen que ya están fuera de peligro, están ya recuperándose, gracias a Dios. Así que en este momento, si usted tiene algún nombre de algún familiar suyo, algún amigo, algún compañero de trabajo que necesite oración por sanidad, pues hay que compartirlo en esta hora. Escríbalo, dígalo aquí en este momento y con gusto vamos a orar por él o por ella. En el nombre del Señor Jesucristo. Estamos en oración, en oración por sanidad. En esta hora, a nuestros amigos que nos están siguiendo por Periscope, estamos haciendo oración por sanidad. No importa de qué enfermedad, no importa de en qué lugar esté su familiar, nosotros oramos, creemos que la palabra de Dios viaja más rápido que la luz. La palabra de Dios viaja más rápido que un pensamiento. La palabra de Dios es espíritu y es vida. El poder de la palabra es un poder ilimitado. Esta palabra es la única palabra que es eterna. Todas las demás palabras son temporales, son pasajeras, pero la palabra que es eterna es la palabra de Dios. Nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Esta palabra es la palabra es la palabra de fe, la palabra que predicamos con todo nuestro corazón. Muy bien, bendiciones, bendiciones, bendiciones en este momento a todos y a todas. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones a El Salvador Jesucristo, bendiciones predApplauseo y bendiciones en este momento a todos y a todos. Bendiciones a todos. Díganos cuál es el motivo de su oración para que nosotros seamos concretos en nuestra oración, precisos y podamos ver la mano poderosa de Dios. en el nombre de Jesús en este momento oramos por Fernando Hernández Salmorán en el nombre de Jesús en esta hora reprendemos reprendemos todo síntoma del COVID 19 en el nombre de Jesucristo que desaparezcan los síntomas de su cuerpo y también de su mente en el nombre de Jesús espíritu de COVID 19 en esta hora te reprendemos, te echamos fuera en la vida de Fernando Hernández Salmorán en el poderoso nombre de Jesucristo reprendemos en este momento toda tos todo dolor y ardor de garganta toda fiebre toda dificultad para respirar todo dolor de cabeza todo escalofrío y malestar en general en este momento desaparezcan de la vida de Fernando Hernández Salmorán gracias Señor por el milagro que has hecho en este momento en la vida de este varón enviamos sanidad a su cuerpo sanidad a su garganta sanidad a sus pulmones sanidad a las vías respiratorias sanidad a todo su cuerpo en el nombre de Jesús en el nombre todopoderoso de Jesucristo en este momento oramos por Alexis Gabriela Arellanes Gutiérrez reprendemos toda la eusemia en esta hora en el nombre de Jesucristo espíritu de la eusemia en este momento te ordenamos que salgas de la vida de Alexis Gabriela Arellanes Gutiérrez en el nombre todopoderoso de Jesucristo en este momento oramos por sanidad por sanidad total en la vida de Alexis Gabriela Arellanes Gutiérrez gracias Padre gracias Señor gracias aleluya oramos en este momento por Emiliano Gonzaga en este momento reprendemos al COVID reprendemos a ese demonio reprendemos a ese espíritu reprendemos toda tos todo dolor y ardor de garganta toda fiebre toda dificultad para respirar todo dolor de cabeza toda pérdida del sentido del olfato y del gusto todo escalofrío y todo malestar en general en este momento sean quitados de la vida de Emiliano Gonzaga Padre tú eres el sanador tú eres el sanador y en este momento estamos creyendo por el milagro Señor en la vida de este varón enviamos sanidad a su cuerpo sanidad a su garganta sanidad a sus pulmones sanidad a las a sus vías respiratorias en el nombre de Jesús en el nombre todopoderoso de Jesucristo en este momento oramos por Luis Benigno Santiago Bravo en el nombre de Jesucristo en este momento reprendemos a ese espíritu de alcoholismo te ordenamos que salgas de su mente salgas de su alma salgas de su sangre salgas de sus huesos salgas en el nombre de Jesús de todo su ser te ordenamos en este momento que sueltes a Luis Benigno Santiago Bravo espíritu de alcoholismo en el nombre de Jesús el día de hoy rompemos todo tu poder quebrantamos y deshacemos en esta hora toda adicción al alcohol al cigarro y a la droga en la vida de Luis Benigno Santiago Bravo en el poderoso nombre de Jesús hoy sea la luz hoy rompas esa cadena de alcoholismo para siempre toda maldición de alcoholismo rompase toda maldición de alcoholismo desaparezca de la vida de Luis Benigno Santiago Bravo padre en este momento señor oramos que tu espíritu santo señor en esta hora descienda a la vida de este varón padre celestial él es hijo señor de una mujer tuya padre de una hija tuya que se fue a tu presencia creyendo en tu palabra tú le dijiste a ella creen el señor jesucristo y serás salva tú y toda tu casa padre es la promesa señor que tú le hiciste a tu hija padre celestial oramos oramos en este momento señor que se manifieste esa promesa que se rompan en esta hora en el nombre de jesús en el nombre todopoderoso de jesucristo todo espíritu de alcoholismo desaparezca de la vida de Luis Benigno Santiago Bravo padre santo recibe la gloria recibe la honra señor que tu espíritu santo sature su vida padre celestial que el poder de tu presencia se manifieste en su vida señor que nunca jamás vuelva a probar ni una sola gota de alcohol que sea completamente libre totalmente libre en el nombre de jesús en el nombre todopoderoso de jesús gracias padre oh si señor cual es la petición hermana gaby de esperanza gonzález velásquez gracias padre en el nombre de jesús oramos en este momento por areli donají cruz álvarez en el nombre de jesucristo no sé cuántos años tengas artritis reumatoide de vivir en el cuerpo de areli donají cruz álvarez no sé cuánto tiempo tienes cirrosis hepática en esta hora en el nombre de jesús te ordeno que salgas de su cuerpo te ordeno que sueltes en esta hora el cuerpo de areli donají cruz álvarez espíritu de artritis reumatoide espíritu de cirrosis hepática en el nombre de jesús en esta hora te arrancamos y te echamos fuera en el nombre de jesucristo en el nombre todopoderoso de jesús enviamos sanidad en este momento aleluya areli donají cruz álvarez padre recibe la gloria y la honra señor en el nombre maravilloso de jesús gracias padre saludos saludos bendiciones en el nombre de jesús aleluya oramos por teresa martínez en el nombre de jesucristo enviamos sanidad a sus a sus ojos a su vista en el nombre de jesús en este momento reprendemos esa falta de visión en este momento en el nombre de jesucristo desaparece en este momento toda visión borrosa toda falta de visión en el nombre de jesús en este momento la reprendemos la echamos la echamos fuera de teresa martínez enviamos sanidad a su cuerpo sanidad a sus ojos sanidad a sus órganos sanidad en el nombre de jesucristo de jesucristo amén y amén oh gloria a dios en el nombre todopoderoso de jesús en este momento oramos por francisco reyes salazar en el nombre de jesucristo espíritu de drogadicción y de alcoholismo en esta hora en el nombre de jesús te echamos fuera de la vida de francisco reyes salazar reprendemos en esta hora reprendemos ese demonio reprendemos ese espíritu reprendemos esa adicción en el nombre de jesús te ordenamos que sueltes en este momento suelta por completo la vida de francisco reyes salazar en el nombre de jesús no tienes suerte ni parte en esta hora te reprendemos en el nombre de jesús en este momento estamos declarando liberación liberación salvación sanidad en la vida de francisco reyes salazar padre en el nombre de jesús ponemos en tus manos señor a este varón padre y que a partir de ahora dios eterno el poder de tu espíritu señor no lo deje en ningún momento solo señor que la presencia de tu espíritu santo se manifieste en su vida señor poderosamente en el nombre de jesús en el nombre de jesús padre celestial te lo pedimos bendiciones hermano herú bendiciones oh en el nombre de jesucristo en este momento reprendemos todo ardor y todo dolor de garganta en la vida de nuestra hermana ernestina sánchez en el nombre de jesús en el nombre en el nombre de jesús cristo desapareces desapareces de la vida de nuestra hermana ernestina sánchez espíritu de alergia en el nombre de jesús oramos en el nombre de jesús por todo su cuerpo por todos sus órganos que sea totalmente sana hermana en el nombre de jesús cristo reprendemos los síntomas reprendemos en este momento todo el dolor y ardor de su garganta sea libre sea sana en el poderoso nombre de jesús cristo amén si sea libre hermana sea libre libre totalmente libre en todas las áreas de su vida libre mentalmente libre emocionalmente libre espiritualmente la sangre de jesucristo rompa destruya desbarate toda maldición en el nombre de jesús sea totalmente libre y totalmente sana oh señor gloria dios en el nombre todopoderoso de jesús en este momento oramos por guillermo pinacho en el nombre de jesucristo reprendemos esa congestión nasal reprendemos en el nombre de jesucristo esa secreción y goteo nasal en el nombre de jesús quítese quítese ahora mismo toda congestión nasal de la vida de nuestro hermano guillermo pinacho en el nombre de jesús sea sano es una orden es una orden ordenamos que salga en esta hora en el nombre de jesucristo toda congestión nasal y se manifiesta en este mismo momento el poder de la sanidad el poder de la sanidad en el nombre de jesús en el nombre de jesús en el nombre todopoderoso de jesucristo oh si señor recibe la gloria y la honra aleluya vamos a orar también por nuestro hermano leonides castro pinacho nuestro hermano nos dicen que lo llevaron de urgencia al hospital así que vamos a orar por nuestro hermano dios ha sido bueno y misericordioso por nuestro hermano lo ha sanado muchísimas veces lo ha liberado en muchas ocasiones así que esperamos una vez más que el señor haga la obra en la vida de nuestro hermano leonides castro pinacho padre en este momento oramos por nuestro hermano leonides castro pinacho lo ponemos en tus manos preciosas señor creyendo señor que las manos más poderosas que existen en todo el universo son tus manos padre celestial esas manos todopoderosas señor que sanan que que quitan toda dolencia y toda enfermedad padre santo en este momento oramos por nuestro hermano leonides castro pinacho oramos por su sanidad padre santo su sanidad en todo su cuerpo reprendemos en el nombre de jesús toda enfermedad reprendemos toda enfermedad de todo su cuerpo de sus huesos de su sangre de sus órganos sea sanado en este momento en el nombre de jesucristo en el poderoso nombre de jesús padre está en tus manos nuestro hermano señor gracias oh gloria a dios ah muy bien perfecto no se no nos veían no nos vemos ah perfecto bendiciones bendiciones muy bien quien más necesita oración en esta hora donde andan no me digan que se pusieron a ver la tele no puede ser no me digan que están viendo las noticias y ya esas ya se saben estas noticias son las que hay que estarles anunciando diciendo repitiendo de día y de noche en la prensa en la radio en la tele a toda hora hay que estarle diciendo a toda la humanidad entera que jesucristo vino a este mundo a romper y a deshacer las obras del diablo hay que estarlo repitiendo a toda hora en todo tiempo en todo momento hasta que se manifieste todo el poder de la sanidad en todo nuestro país en toda nuestra nación aleluya muy bien oramos en este momento por floriberta lópez reprendemos dolor de cuerpo en este momento echamos fuera todo dolor de cuerpo de la vida de nuestra hermana floriberta lópez en el nombre todo poderoso de jesús en el nombre todo poderoso de jesucristo espíritu de dolor te ordenamos que salgas no te estamos preguntando te estamos ordenando que salgas en el nombre de jesús no tienes suerte ni parte en este momento desapareces de la vida de floriberta lópez en el nombre de jesús aleluya muy bien oramos en este momento también por nuestra hermana isabel horda sánchez nuestra hermana isabel horda sánchez en este momento en el nombre de jesús reprendemos toda diabetes reprendemos ese espíritu de diabetes en el nombre de jesucristo de nazaret el hijo del dios viviente en este momento te echamos fuera espíritu de diabetes en el nombre de jesús de jesús te ordenamos que salgas de la vida de nuestra hermana isabel horda sánchez en este momento oramos por sanidad en todo su cuerpo en el nombre de jesús oramos por sanidad en todos sus órganos en el nombre de jesús oramos por sanidad por sanidad sanidad en sus riñones sanidad en su páncreas sanidad en su sangre sanidad en el nombre de jesús en cada uno de sus órganos en el poderoso nombre de jesús hermana isabel horda sánchez en este momento ponemos nuestras manos en usted declarando sanidad en todo su cuerpo en el nombre maravilloso de jesús muy bien oramos en este momento por nuestra hermana francisca perez trujillo no nos dicen que tiene pero oramos por ella reprendemos toda enfermedad en el nombre de jesús también oramos por toda la familia de nuestro hermano luis montesinos en el nombre de jesucristo oramos que sean guardados que sean librados en el nombre de jesús de todo contagio de toda pandemia que sean bendecidos todos los miembros de la familia de nuestro hermano luis montesinos gloria a dios para siempre gracias señor gracias 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 aleluya muy bien perfecto muy bien muy bien vamos a orar en este momento también vamos a orar en esta hora por nuestro país vamos a orar por todo nuestro país en el nombre maravilloso de jesús oremos oremos por todo nuestro país en el nombre de jesús reprendemos todas las enfermedades crónicas en nuestro país en el nombre de jesucristo que salgan de nuestras familias de nuestras ciudades de nuestras de nuestros pueblos toda enfermedad crónica todas de esas enfermedades llamadas enfermedades incurables en el nombre de jesús las reprendemos las echamos fuera de nuestro país reprendemos toda toda artritis todo cáncer en el nombre de jesús toda cirrosis hepática toda fibrosis cística toda diabetes todo efisema todo epilepsia epilepsia toda enfermedad de las llamadas incurables las echamos fuera de nuestro país fuera de nuestra nación fuera de nuestras familias en el nombre de jesucristo en el nombre de jesús toda maldición de enfermedad sea quitada de nuestra ciudad de nuestro país de nuestro estado en el poderoso nombre de jesús que se manifieste todo el poder de la sanidad que viene del cielo en todo nuestro país padre en este momento señor ponemos en tus manos preciosas a todos los que están enfermos de diversas enfermedades en todo en todo nuestro país yo no sé cuantos miles o millones sean señor pero tú eres el todopoderoso para ti no hay nada imposible padre celestial oramos oramos en este momento por todos los enfermos por todos los que están enfermos de diversas enfermedades en el nombre de jesús oramos que sean sanos oramos que sean sanos que sean sanos en el nombre de jesús que en esta hora oh padre santo ocurran millones de milagros en todo nuestro país en toda nuestra nación los ponemos en este momento delante de ti por nombre y por apellido en el nombre de jesús sean libres libres de diabetes libres de cáncer libres de tumores libres de epilepsia libres de todas las enfermedades que se cumpla lo que está escrito en tu santa palabra oh señor que tú llevaste todas las enfermedades en el nombre de jesús gracias padre oramos por salvación por sanidad y por liberación de todas las familias de nuestro país las ponemos por nombre y apellidos las ponemos delante de ti señor oramos por la salvación tú has dicho en tu palabra señor que no quieres la muerte del pecador sino que este se arrepienta y viva padre santo que venga un espíritu de arrepentimiento en todo nuestro país de día y de noche señor hasta que todas las familias de nuestra nación sean salvas sean sanas sean libres en el nombre de jesús libres de toda obra de las sinieblas padre libres de toda maldición generacional libres oh dios del cielo totalmente libres completamente libres en el nombre maravilloso de jesús padre gracias muchas gracias señor amén muy bien dios les bendiga muchísimo que el señor les guarde de todo peligro y de todo mal que el señor supla cada una de sus necesidades les vuelvo a recordar llénense llénense de la palabra saturen su mente de la palabra no le den chance al maligno no permitan que satanás ponga pensamientos de enfermedad no permitan que satanás ponga pensamientos de soledad de tristeza de suicidio no 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 cúbranse con la palabra llénense de la palabra de dios en todo tiempo y en todo momento háblese a sí mismo la palabra haga como le hacía david david hablaba con él mismo y él le decía a su propia alma porque te abates dentro de mí él le decía a su alma alma mía no olvides ninguno de los beneficios de dios dios te ha bendecido mucho alma mía no estés triste no te desanimes no te desalientes el señor está con nosotros así que hay que aprender a hablarnos a nosotros mismos hermanos hermanas no le den cabida por favor a la soledad o a la tristeza no 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 estamos solos el señor está con nosotros y si dios con nosotros quien contra nosotros amén así que ánimo póngame amén por ahí por favor si alguien me escuchó muy bien gracias hermana Esther muchas gracias gracias a todos por sus oraciones también por sus sus palabras de ánimo de aliento gracias a cada uno de ustedes y gracias también por estar orando por mí porque el señor nos guarda el señor nos protege el señor nos defiende el señor nos fortalece él es nuestro cuidador de día y de noche él nos protege y nos guarda siempre él ha sido bueno y misericordioso con nosotros así que gracias por sus oraciones muchas bendiciones bendiciones y les recuerdo que compartan ayúdeme suscríbase ya vi que todavía no se ha suscrito usted en nuestro canal no puede ser usted ya debió de haberse suscrito al canal de youtube de su servidor ahí usted debe ya aparecer su nombre estamos llegando estamos checando ahí quienes ya se suscribieron y vemos que todavía falta usted así que vaya a nuestro canal y suscríbase por favor y comparta en el nombre del señor jesucristo también estas oraciones usted la puede escuchar a través del 107.5 de su fm también lo puede escuchar a través de la página de estereo1111.org en fin y también puede verlo y checarlo en el facebook de amor por los 570 a través del instagram a través de periscope y por supuesto a través del facebook de su servidor muy bien dios les bendiga mucho recuerden que mañana miércoles tenemos reunión serán bienvenidos los que gusten asistir creo que para mañana no es necesario hacer la reservación así que usted puede llegar directamente a la reunión mañana comenzamos a las 7 en punto será bienvenido y bien recibido muy bien muchas bendiciones 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 bendiciones